Bienvenidos a su canal Arte con Todo. Hoy veremos el tercero y último video de la serie de Arte con Todo Tipo de Matemáticas. Estudiaremos hoy los patrones en la naturaleza. No es muy común en el mundo occidental, pero en la antigua China se conocía esta ciencia como el Li. Es un patrón dinámico que se materializa en las marcas de las tortugas y los patrones de las vetas en las rocas. Son todas expresiones del lenguaje de la naturaleza. El primer patrón se llama laberinto. Lo vemos aquí en las estructuras de los corales. Lo podemos ver también en este hongo, como el morel. Normalmente ustedes conocen mucho los repollos. Mírenlo por dentro. El cerebro. Nuestro cerebro es el mejor ejemplo de un verdadero laberinto. El segundo patrón es el celular. Lo podemos ver en muchas estructuras celulares, aunque tengan diferentes funciones. El tercero es el patrón de ramificación. Es el que todos hemos observado en los rayos de las tormentas. Desde el aire se pueden ver perfectamente estos patrones en las deltas de los ríos, en las desembocaduras de ellos. Ustedes todos los días ven árboles secos. Eso es un patrón de ramificación. Nuestro propio sistema nervioso. Es un verdadero patrón de ramificación. Lo mismo sucede con el sistema circulatorio. No sé si algunos estuvieron a una exposición que se llamaba BODY, en el que muestran el sistema circulatorio nuestro, pero con un método de plastinación. Que se detalla perfectamente todas las ramificaciones de este sistema. La naturaleza definitivamente es una máquina generadora de arte. O un motor creador de belleza. Aquí vamos a utilizar la electricidad para mostrarles cómo crecen las ramas del cristal de plata. Los cristales se van formando sobre un cátodo de aluminio. Cuando los iones se depositan por electrólisis a partir de una solución de nitrato de plata. Observen bien, la formación de los cristales es auto-organizadora. Aquí ustedes están siendo testigos de un verdadero arte generado por la propia naturaleza. La belleza es una manifestación de las leyes secretas de la naturaleza, que de alguna u otra manera estarían ocultas para nosotros por siempre. En este sentido, tienen que considerar ustedes que todo en la naturaleza está vivo y se vive realizando a sí mismo. Existen también diferentes tipos de patrones de comportamiento animal, como lo pueden ver en estas siguientes imágenes. ¡Gracias! ¡Gracias! Pero el título del máximo artista sí se lo gana este diminuto pez globo. Con sus solos 12 centímetros, mire los nidos que realiza de 2 metros de diámetro a unos 30 metros de profundidad y lo hace solamente para buscar aparearse. Es una verdadera obra de arte. Observen ustedes este círculo tan simétrico. Increíble. Es un verdadero artista. En el cuerpo humano se encuentran estructuras y patrones ramificados por todas partes. Son, por supuesto, el sistema nervioso de la medicina occidental. Pero tanto en la medicina china, ayurvédica y tibetana, los meridianos de energía son un componente esencial para entender cómo funciona nuestro cuerpo. En el sistema nervioso y en el cerebro, los patrones físicos de cableado, o sea, los mapas neuronales se establecen por repetición. Si prestas atención continuamente a lo que está en tu interior y eres capaz de reducir la resistencia a todas esas sensaciones que a veces experimentas, serás capaz de incrementar tu capacidad energética. Este par de imágenes son reales. No es ningún montaje, se los garantizo. Por eso es que yo digo que el universo es literalmente como un cerebro gigante. No debemos herir ni el universo ni nuestro cerebro. No los mortifiquemos. No los atropellemos nunca. Están viendo aquí otro tipo de patrones. Estos son patrones interminables, llamados fractales. La matemática fractal precisamente reveló la belleza oculta del mundo. Los fractales son objetos cuya estructura se repite a diferentes escalas. Por mucho que nos acerquemos o nos alejemos del objeto, siempre veremos lo mismo. ¡Gracias por ver el video! Todos se rigen por el principio de autosimilitud, que es la base de un nuevo tipo de geometría a lo que denominamos fractal. Muchas personas, muchos científicos incluso, le dicen que esa es la verdadera huella de Dios. Fue Benoit Mandelbrot, un autodidacta francés nacionalizado en Estados Unidos, quien desarrolló los fractales como una forma matemática para poder entender la infinita complejidad de la naturaleza. Muchísimos científicos afirman que el universo ha sido, es y será por siempre un fractal, e inherentemente impredecible. Los tres videos de arte con todo tipo de matemáticas sin ninguna pretensión eran para hacer un homenaje a la que considero la más perfecta técnica de creación artística, la creación del universo. Sé que es un tema polémico, por eso saquen sus propias conclusiones. Yo me quedo con que el universo es literalmente como un gigantesco cerebro, controlados ambos por una potentísima, indivisible, omnipresente, insondable energía creadora, que no solo creó toda la materia, sino que constantemente la renueva, perpetuando así la obra de la creación. Recuerden siempre compartir los videos que de verdad les gusten. Y si se pueden suscribir y conseguir amigos que se suscriban, se los agradezco muchísimo. Nos vemos el próximo lunes. ¡Gracias!